Nos ocupamos del mar y tenemos dividida la tarea Ella cuida de las olas, yo vigilo la marea Es cansado, por eso al llegar la noche Ella descansa a mi lado, mis ojos en su costado También cuidamos la tierra y también con el trabajo Yo dividido, yo troncos, frutos y flores Ella riega lo escondido Es cansado, por eso al llegar la noche Ella descansa a mi lado, mis manos en su costado Todas las cosas tratamos Cada uno según es nuestro talante Yo lo que tiene importancia Ella todo lo importante Es cansado, por eso al llegar la noche Ella descansa a mi lado Y mi mano en su costado Ella descansa a mi lado, mis manos en su costado Ella descansa a mi lado, mis manos en su costado